Bueno, un año positivo fundamentalmente porque después de las restricciones que han salido con el nuevo gobierno, tanto de registro de exportaciones de carne como del sentido de liberar las retenciones, es un sector que ha puesto nuevamente en marcha, que está apostando al futuro, que también en los momentos de crisis sociales más políticas, más importantes del país, no interesa los colores políticos del gobierno de turno, fue con este sector el de la cadena primaria, el de la ganadería, el que fue adelante. Y en ese aspecto, pese que todavía hay deberes pendientes por parte de los gobiernos nacionales o provinciales con el sector primario de la producción ganadera, el ganadero está apostando al futuro, vemos que hay retención de vientres, vemos que va a haber una mayor aparición de terneros pese a la inclinación climatológica que tenemos, que hemos sufrido y fundamentalmente se está apostando al futuro. Así que yo digo que este año de 2017 va a ser un año bisagra fundamentalmente porque de un animal desde que nace hasta que es consumido, exportado, necesita 3 años, va a haber un potencial, pero que todavía no tenemos la carne suficiente como para las exportaciones, falta ponerlo en carrera del punto político y económico por la falta de competitividad que significa una moneda que tiene que quizás subir un poco y las restricciones impositivas y laborales que tiene el sector de la producción, disminuirla como es el compromiso del Estado Nacional. Creo que el consumo de carne alternativa nos va a dar la posibilidad que la población siga consumiendo la cantidad de kilos que es impresionante entre la carne aviar, porcina y bovina y tener un excedente exportable de la producción de estas carnes para traer las divisas que el país necesita. En el argentino siempre el asado, indudablemente que es una costumbre muy argentina, muy de los países de Sudamérica, fundamentalmente Paraguay, Uruguay, Brasil, y que bueno, hay cortes que se desconocen como puede ser el brazuelo que se utiliza hoy y por ejemplo en China es consumido con una degustación en pequeños trozos y bueno, dándole un gusto especial a sus brebajes, yo digo con todo respeto que me merecen los asiáticos y que bueno, fundamentalmente en la Argentina antes lo usábamos. Hoy también usamos la picaña en la Argentina que antes era, digamos, no apetecida ni siquiera considerada y bueno, son cortes que se van a tener y como algún industrial me dijo, en algún momento de la Argentina vamos a tener que hasta los validos exportar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!